¿Por qué suelta la imagen antes de un reclamo? ¿Qué? Yo estaba reclamando, ¿qué pasa? ¿Tú? ¿Estaba reclamando? Nadie dijo que era reclamo Yo estaba sentada mirando Nadie dijo que no ¿Listo Ignacio? 3, 2, 1, va Sí, eso, eso Uy, guacho, pasó rápido 6,65, recója la Melisa De verdad que es la de nunca Pobre Melisa Vamos a agarrar la repetición, pide, mire, 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 mire la cara de Melisa Ay, ya la agarra acá La desnuca La desnuca Miren, ahí le interesa la campana Bueno, ya sabemos cómo es Facundo, ¿no? Vamos con Ignacio Valada Tiene que superar, 3 segundos con 65 Ay, Dios mío 3, 2, 1 No, tampoco está diciendo, muy difícil Ignacio Valada 3, 39, excelente Tocó la campana Tocó la campana Ay, tocó la campana No me lo saques Punto para Ignacio Punto para Ignacio Bueno, gracias, Joana Punto para Ignacio No, 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 muchas gracias Chido, buenito, bien ¿Por qué suelta la imagen antes de un reclamo? ¿Qué? Yo estaba reclamando ¿Qué pasa? ¿Estaba reclamando? ¿Qué? ¿Estaba reclamando? ¿Qué estaba reclamando? Nadie dijo que era reclamo Así que no vale Yo dije No dijo en ningún momento Pongan la repetición Irían que si hay un reclamo No es un reclamo El reclamo, si tiene que decir Es un reclamo Y se suelta las imágenes No se habla, se habla, se habla Y después se suelta las imágenes No, pues ¿Cuál mató? Punto para Facundo Ah No les importa Tres hombres por equipo El punto para Facundo Es el problema tener a la producción en contra Ay, sí Ese es el problema tener a la producción en contra Siempre beneficiando a los guerreros Siempre beneficiando a los guerreros ¿Por qué no me traen a María Fría? No se puede una vez No hay ningún problema La imita Te digo una cosa Muy pronto va a llegar Menos de lo que estoy imaginando Acá está Julio Ceballo justo Tira de la chola ¿Cuándo me traen a María Fría? Que venga una besa Porque ya falta poco para Ay, amenaza Ella amenaza No amenazo, es la verdad Ay, qué miedo Los días están contando Ay, ay, ay Nada más Estoy llorando todas las noches en mi cuarto Vamos al juego Oye, ¿no puedo pasar tus Whatsapps? Ay, 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 ay Más Tengo 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 ¡Gracias!